En México un paraguayo quiere ganarle a los Pumas el próximo domingo. En Argentina las gladiadoras Ceneises humillan a River Plate y salen campeonas. Y en España un uruguayo llega a la segunda división. ¿Por qué somos diferentes? Porque somos el auténtico sabor de República Dominicana y el Caribe. Especiales de lunch, especiales de bebidas y los cumpleaños comen gratis. En el 5-10, Pleasant Hill Road de Lidlund. En la víspera se había mostrado muy optimista con el nivel de sus jugadores para encarar el partido de preparación en el Estadio Olímpico Félix Sánchez de Santo Domingo. Vamos a México, donde el defensor paraguayo Alexis Doldán afirmó que el Querétaro tiene un poder ofensivo que puede hacer daño a los Pumas el próximo domingo en el partido de la tercera fecha del torno clausura. Querétaro recibirá a los Pumas, que ya no cuentan con el delantero paraguayo Carlos González ni el capitán Andrés Iniestra. Querétaro suma tres puntos en el torneo como consecuencia de su victoria en la segunda fecha sobre el Atlas. Vamos a España, donde el presidente del Racing de Ferrol, José María Criado, presentó al uruguayo Juan Vicaba, nuevo fichaje del equipo de la segunda división B española, y que aseguró que prevé estar muy pronto a disposición del entrenador Emilio Larrás. En rueda de prensa, el jugador uruguayo destacó su recibimiento en la ciudad y consideró que se encuentra muy cómodo y adaptándose a su nuevo vestuario. De 21 años, Viacaba procede de Miramar Misiones de su país. Y terminamos en Argentina, donde el Boca Junior se proclamó primer campeón de la era profesional del fútbol femenino en ese país, al golear por 7-0 al River Plate en la final del torneo Transición 2020. La versión femenina del Superclásico argentino había quedado resuelta en el primer tiempo cuando las gladiadoras zeneises ganaban por 5-0. Así, Boca Juniors conquistó el primer torneo que se completa desde que el fútbol femenino de Argentina se formó profesional, esto en 2019, y se coronó por primera vez desde el 2013, año de su último título local hasta hoy. Para conocer más noticias de los nuestros por el mundo, no deje de visitar latingoles.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!